Llegamos a Amsterdam al estilo latino Llegamos a Amsterdam al estilo latino Llegamos a Amsterdam al estilo latino de crear música ha ido evolucionando con el tiempo la gente que hacía música en los 60 y los 70 no hacía música de la forma que las hacían en los 80 y los 90 mucho menos en los 2000 todo ha ido evolucionando todo ha ido cambiando y tenemos que adaptarnos a los recursos y si hay gente que se dedica a crear melodías loops para que los productores la puedan utilizar eso está válido y eso es clave y mucha gente lo está haciendo si se abusa sobre eso cuáles son las desventajas puede contribuir yo digo al bloqueo mental de creación de melodía porque muchas veces te puedes acostumbrar a la calidad de esos sonidos lo que te ofrecen la variedad y cuando tú quieras crear melodías tú mismo y ver que no puedes lograr ese mismo resultado te puede causar ese bloqueo esa frustración de que no puedes lograr lo mismo que escuchas en los loops entonces si abusas sobre eso eso te puede pasar importante que tenga tu creatividad fluyendo siempre intentando crear melodías y crear esa misma calidad de loops si los tienes ahí está bueno lo puedo utilizar te puede ayudar tú puedes hacer infinidades de bits en todos los estilos que tú quieras algunos con tu melodía algunos con loops pero siempre tienes que mantener la misma calidad y ser capaz de crear ese tipo de melodía y eso es muy muy importante lo tienes que aplicar en tu rutina de producción la meta siempre es obtener los mejores resultados pero también crecer como productor musical en todos los aspectos entonces que tú opinas sobre esto sobre el uso de loops y esos recursos que hoy en día están disponibles para todos los productores ya estamos aquí mi gente como siempre tenemos un par de sonidos que vamos a estar utilizando en el FL Studio con eso lo que vamos a estar trabajando hoy entonces vamos a escuchar primero la capela del artista que se llama Ojeda vamos a escucharla a ver qué tal dime 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 dónde está que yo le llego no tengo móvil baby pero por ti vuelo de relaciones yo quiero cero pero por el seguro y me la juego yo quiero darte castigo tranqui que no habrán testigos quiero que me uses como abrigo quiero que me uses como abrigo si me dices que si esta noche yo me activo yo me activo toma tres shots y le sube la nota me gusta como ese culo encima me rebota es una gata perfecto vamos a hacer un perreo ahí bien bien apestoso pero también como un poco oscuro vamos a darle una vibra bien bien chévere bien chévere vamos a empezar con un bajo que de ese suspenso desde el inicio vamos al este que es del nexus perfecto aquí lo tenemos tengo este sonido aquí del serum que es así como con ambiente y river y pienso que le voy a dar un toquecito duro aquí dime 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 dónde está que yo le llego no tengo móvil baby pero por ti vuelo de relaciones yo quiero cero pero por el seguro y se dan cuenta como tiene sidechain genera como ese ambiente como ese ambiente vamos a ver algo diferente al tipo de melodías que hacemos en nuestros vídeos vamos a agregarle otras cosas que pueden generar una vibra súper linda en los bits y lo vamos a hacer con este vamos a hacer un patrón nuevo aquí f4 aquí la tenemos vamos a escucharla si se dan cuenta es más como un ambiente como si fuera un loop de ambiente en el mismo tono y cuando tú lo pones con la capela que incluso este bajo tiene cuatro tonos diferentes mire cómo se comporta dime 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 dónde está que yo le llego no tengo móvil baby pero por ti vuelo de relaciones yo quiero cero pero por el seguro y me la juego yo quiero perfecto súper lindo que le agregaría ahora como un efecto de voz que haga en el intro o como con river como con river vamos a buscar uno por aquí perfecto tengo este del danger pack eso es lo que vamos a estar utilizando hoy el danger pack les dejo el enlace en la descripción para que lo puedan chequear que tiene unos sonidos súper apestosos y tengo muchos vídeos usando ese pack para que puedan notar que se puede utilizar para muchísimos estilos de beats traga preguetón como este que vamos a hacer ahora demasiado demasiado vamos a escuchar cómo va con este efectito dime 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 dónde está que yo le llego no tengo móvil baby pero por ti vuelo de relaciones yo quiero cero pero por el seguro y me la juego yo quiero verte perfecto vamos a caer directo a las baterías tengo este look que está aquí que es del danger pack también yo quiero verte castigo palo palo vamos a hacer el bajo vamos para el bajo cuatro el nuevo miren cómo hice la línea de abajo esta vez pienso que le va a dar un toque único y salvaje el beat vamos a ponerlo por aquí y vamos a agregarle otra melodita por aquí chévere y así lo hacemos y 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 ahora voy a agregar una atmósfera que tengo estoy creando un pack de atmósfera que está súper duro que va a estar incluido en un pack que incluye un montón de librerías y los views salen este beat pueden escuchar y con esto puedo llenar los beats súper 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 fácil con cualquier tono tengo muchísimas progresiones que están durísimas y los beats se van a escuchar llenos llenos y abiertos y abiertos y abiertos y abiertos durísimos entonces vamos a agregar aquí otra melodía más siento que hace falta otra melodía más y quedamos y y y y y y y y y Más que todo contestándole a la otra melodía Contestándole, una melodía le está contestando a la otra Eso es lo que vamos a hacer Aquí la tenemos Todo esto lo pasamos para acá Un poquito y ahí quedamos otra vez Cortamos aquí, seguimos haciendo pausitas Super importantes las pausitas Super importantes Y vamos a agregar unas baterías nuevas Vamos a agregar estas que son del Danger Pack Claro que sí, baterías apestosas Vamos a coger este Neal y hacemos un cortecito Y este efectito, vamos a ponerlo aquí Vamos a dejarla así, sin sonido Hay muchos temas que dejan solamente las baterías con el bajo ya Y como las voces se escuchan bastante llenas Se escucha salvaje y le da una dinámica, un cambio al beat Puedes notar como va a destapar Y vamos a agregarle un sonido nuevo Este marcando los acordes Aquí lo tenemos Perfecto, perfecto Lo vamos a poner por aquí Y ahora tengo esta melodía de aquí que hace esto Y si quieren saber cómo hago que la melodía suena así Lo hice en el video de Rosalía Que es un truquito que está durísimo para los beats Entonces vamos a cortarla y vamos a organizarla con los tonos que son Yo quiero probar ese culo criminal Esta noche mami va a portarme mal Amé lo que quieras No te voy a criticar Y como dice Bamboni Ya vieron lo que es Dugman hacer Simplemente subiendo el pitch Poniéndola en reversa Y duplicando la velocidad Puedes lograr una melodía nueva Totalmente diferente A la que ya tienes creada Y puedes hacer muchas melodías con ese truquito En el video de Rosalía lo explico full Yo quiero probar ese culo criminal Y al final estaría sonando así Que duro duro Vamos a escucharla desde arriba Vamos a escucharla desde arriba Dime, dime, dime dónde está que yo le llego No tengo móvil, baby, pero por ti vuelo De relaciones yo quiero cero Pero por el seguro y me la juego Yo quiero darte castigo Tranqui que no habrán testigos Quiero que me uses como abrigo Solo dime que sí, más tarde yo te escribo Yo quiero darte castigo Tranqui que no habrán testigos Quiero que me uses como abrigo Si me dicen que sí, esta noche yo me activo Yo me activo Yo me activo Toma tres shot y le sube la nota Me gusta como hace culo encima me rebota Cuando ella llega la disco va a explotar Yo quiero probar ese culo criminal Esta noche, mami, vamos a portarme mal Dame lo que quieras, no te voy a criticar Y como dice Bad Bunny Ese, ese felicitó, baby, prendelo Si te llama el boy, se la paga lo Si quieres algo serio, mami, olvídalo Quiero que seas exclusiva pa' mí, entiéndelo Ya, este ambiente, este ambiente que se genera en esta parte de aquí Que brutal, que brutal, ¿verdad? Esta parte, estos sonidos como se comportan Wow Salvaje Hace tiempo no hacíamos un ritmo así como romántico Pero bailable, perreo En el canal Y esta vez lo hicimos y quedó Salvaje Ya pueden ver los tipos de sonidos que se pueden utilizar Cómo se pueden utilizar Y este proyecto va a estar disponible en el VIP Club Para que lo puedan descargar Y lo puedan utilizar Justo más de 50 proyectos que están disponibles al instante Para que lo puedan descargar Y los sonidos que se utilizaron fueron los del Danger Pack Mi gente, que se pueden utilizar Para un montón de estilos Y después no tal Hicimos este, hicimos trap Hicimos reggaetón Hicimos mumba Un pack súper completo Y los sonidos de calidad Full, full, full Así que mi gente, espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en el siguiente video Pegusi on the beat